Hey señorita, como puedes ser tan linda Hey señorita, esta noche con el amor Hey señorita, mi alma no me olvida Como puedes ser tan linda, te quiero mas y mas Hey señorita, mi morena querida Esta noche con el amor, vamos a jugar When the sun is going down, she's dancing on me The greatest part of the night, when she moves her body I love her skills crossing over the band The way she's touching the sound Hey don't lie, girl you must prove it Baby try to keep your body moving Hey don't lie, girl you must prove it Baby try to keep your body moving Hey señorita, mi alma no me olvida Como puedes ser tan linda, te quiero mas y mas Hey señorita, mi morena querida Esta noche con el amor, vamos a jugar